Bien, estamos de regreso con más noticias. Dos semanas después de realizados los comicios de la segunda vuelta electoral, el Tribunal Supremo declaró oficialmente válidos los resultados que dan como ganador a Jimmy Morales y a Feth Cabrera como presidente y vicepresidente de la República. El 25 de octubre, los guatemaltecos acudieron a las urnas en segunda vuelta para elegir a presidente y vicepresidente de la República. Once días pasaron para que el Pleno de Magistrados al Tribunal Supremo Electoral oficializara la victoria del ciudadano Jimmy Morales como mandatario de la nación. El tribunal el día de hoy firmó el acuerdo a través del cual se declara la validez de la elección presidencial y como consecuencia de los votos obtenidos por las dos planillas que participaron, se declara legalmente electo como presidente de la República al ciudadano Jimmy Morales y en el cargo de vicepresidente de la República al ciudadano Jafet Ernesto Cabrera Franco. Eso es la declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral con relación ante tan altos cargos que ostentan los dos ciudadanos. Julio Solórzano, magistrado vocal primero, dijo que la ley les permite oficializar todos los cargos hasta un día antes de la toma de posesión. Sin embargo, esperan notificar a cada candidato ganador antes que finalice noviembre. Están pendientes algunas corporaciones municipales que le competen a las juntas electorales departamentales. Están pendientes las tres elecciones de diputados al Parlamento centroamericano, diputados distritales y diputados por el Estado Nacional, los cuales se han requerido a órganos competentes información para poder adjudicar los cargos que corresponden. Muy pronto estaremos haciendo eso, se le corrió audiencia a algunos de los ciudadanos que están dentro de estos cargos y con la respuesta de ellos o sin ella el tribunal analiza el caso y adjudicará lo que corresponde.